Son 4.000 vecinos de 27 localidades los que dependen directamente de la zona básica de salud de Fromista. Algunos viven hasta 45 minutos en coche de sus casas hasta los centros de salud. Desde el 1 de diciembre solo hay un médico de guardia, por lo que si tiene que atender una urgencia a domicilio, los vecinos que acudan a ese centro de salud se verán obligados a esperar. Para evitarlo, se han recabado hasta 3.000 firmas. Piden volver a la situación anterior, disponer de dos médicos de guardia en el servicio de urgencias. La Junta ha reorganizado la plantilla en base al número de tarjetas sanitarias. Es una zona básica de las más grandes de la provincia, que acapara pueblos incluso de la provincia de Burgos, como Itero del Castillo, pertenece a la zona básica, Arconada, hasta Rivas de Campos, hasta Balbuena de Pisuerga. Es una comarca muy amplia. Al haber un solo médico, si tiene que salir a una urgencia, pues tiene trayectos de tres cuartos de hora de una punta a otra de la comarca. Entonces, durante todo ese tiempo estaría el centro de salud cerrado con lo que podría conllevar esa... Que luego nos lamentaríamos, me imagino, si esperemos que no suceda nada de esto. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es viernes 29 de diciembre. La Junta de Castilla y León ha manifestado hoy su apoyo al pequeño comercio de Palencia. 32.000 euros ha recibido este 2017 la Asociación Centro Comercial Palencia Abierta, una cuantía que han destinado actividades de promoción. Y de cara al año 2018, van a lanzar una serie de ayudas para la modernización del pequeño comercio también en el medio rural. Financiarán hasta el 40% del coste de estos proyectos novedosos. Palencia ocupa el tercer puesto a nivel nacional en compra de lotería para el sorteo del niño. Apostamos fuerte en este sorteo después de que en el de Navidad pasase de largo la suerte por la provincia de Palencia. Entre las terminaciones más demandadas, las del año que finaliza y el que empieza, o sea, el 17 y el 18. Colas interminables para hacerse con el dulce más deseado. El Roscón de Reyes, un año más y ya van 21. El ayuntamiento ha repartido 7.500 raciones que se han elaborado en apenas dos días. Para su elaboración han hecho falta grandes cantidades de, por ejemplo, harina, leche, huevo, sal o azúcar, que luego les vamos a cantar. Y hoy en nuestro tiempo para los deportes hablaremos de la intensa actividad deportiva de cara a este fin de semana, pero también de la última hora del Chocolates Trapa Palencia. El club ha decidido renovar por un mes más a Andrés Miso. El jugador con una amplia experiencia en ACB estará con el equipo colegial hasta el 28 de enero de momento con la posibilidad de que se amplíe hasta final de temporada su contrato. La actualidad relacionada con la administración regional ocupa nuestra información de portada. Los vecinos de la zona básica de salud de Fromista han registrado esta mañana en la delegación de la Junta de Castilla y León aquí en Palencia más de 3.000 firmas para pedir que repongan al segundo médico de guardia. Desde el pasado 1 de diciembre solo cuentan con uno. Según el delegado territorial se trata de una reorganización basada en el número de tarjetas sanitarias de la zona. 27 pueblos dependen de la zona básica de salud de Fromista que da servicio a 4.000 tarjetas sanitarias. Más de 3.000 usuarios han firmado para pedir a la Consejería de Sanidad que reponga al médico de guardia que desde el pasado 1 de diciembre ha dejado de atender en el centro de salud. Tres de cada cuatro vecinos de la zona básica de salud que no llegamos a 4.000 cartillas que han firmado en esta recogida de firmas para que en un principio no nos quitaran el médico y ahora para que nos lo vuelvan a poner. El delegado territorial de la Junta justifica el cambio por motivos de reorganización. Insiste en que no se ha eliminado ninguna plaza sino que se ha reestructurado en base al número de cartillas. ¿Por qué se ha hecho aquí? En base a la experiencia. Hay varios centros de salud con bastantes más tarjetas sanitarias que el que nos ocupa, con un solo médico que presta el servicio de urgencia y no ha presentado ninguna anomalía. Los vecinos de la zona básica de Fromista lamentan esta decisión que es, dicen, un golpe más al problema de la despoblación. Les llena la boca con el tema de la despoblación y si nos van quitando servicios, si vas al centro de salud y no hay nadie, pues te cojas el coche, te vengas hasta las urgencias del río Carrión y bueno, pues empezamos a saturar las urgencias que es lo que acabará pasando no solamente en esta zona básica, en el resto de zonas básicas que también cuentan con solo un médico. Desde la Delegación Territorial de la Junta aseguran que de momento con un solo médico de guardia no se ha registrado ninguna anomalía y ha anunciado que pondrán una enfermera dos días a la semana en la sección de extracciones. En la Junta de Castillo nos quedamos que sacará en 2018 unas líneas de ayudas al comercio en el medio rural. El plazo para solicitarlas ya está abierto. El plazo para solicitarlos que pretenden apoyar proyectos de mejora de los negocios y favorecer el uso de las nuevas tecnologías, unas subvenciones que se compaginarán con la ayuda que da la Asociación Centro Comercial Palencia Abierta. La Asociación de Comerciantes Palencia Abierta se muestra optimista de cara a esta campaña de Navidad, especialmente las próximas semanas que coincidirán con la llegada de los Reyes Magos. Hoy esta asociación ha estado en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, administración que ha subvencionado con 32.000 euros la actividad del Centro Comercial Palencia Abierta. Con ese dinero han financiado la Shopping Night y el Salón del Comercio, así como otras acciones de promoción. Por cierto, que la Junta, de cara a este año 2018, va a abrir una línea de ayudas para el comercio en el medio rural. Desde la Junta apoyarán los proyectos de modernización de los comercios del medio rural con ayudas entre los 2.000 y los 100.000 euros. Serán dos líneas para mejorar los negocios y para potenciar el uso de las nuevas tecnologías. El plazo para solicitar las ayudas concluye el 29 de enero. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado un estudio, un informe de la situación del comercio con especial incidencia en el medio rural y anunció para el próximo año la colaboración con las diputaciones precisamente para impulsar, para corregir estas debilidades y anunció una subvención con el conjunto de las nueve diputaciones de 400.000 euros. Quien ya se ha beneficiado de la ayuda de la Junta de Castilla y León es la Asociación Centro Comercial Palencia Abierta. Este año 2017 ha recibido 32.000 euros para financiar acciones de promoción. Y esa serie de campañas nos han permitido que el comercio se hable de él, que estemos un poco pendientes. Necesitamos que la gente se conciencie un poco del papel que tiene el comercio en la ciudad y de cómo puede ayudar, porque se trata casi de una ayuda muchas veces. Evidentemente un comercio se mantiene solamente si vende y para que venda son los clientes los que tienen la última palabra. Entonces ahí es donde estamos dando un poco la batalla. Los comerciantes palentinos tienen puestas sus esperanzas en la campaña de Navidad y más en las próximas semanas con la llegada de los Reyes Magos. Animan a los palentinos a comprar en el pequeño comercio por sus bondades. Destacan la calidad y el buen trato. Y en esa misma comparecencia el delegado de la Junta se ha pronunciado hoy acerca de la moción que ayer fue aprobada en el Pleno de la Diputación para solicitar que la Junta se haga cargo de la gestión de las residencias de mayores, entre ellas la de San Telmo de la capital. A corto plazo ha dicho, no habrá cambios. Entienden que está actualmente regulado para que se imparta como está impartiéndose y ejerciéndose en la actualidad. Lo cual, es decir, prevenir el futuro es muy complicado. Se puede hablar del presente y del mañana, pero actualmente quien imparte ese servicio lo imparte conforme a la legislación actual y la normativa sí lo establece. Hablamos de obras, varios titulares. Diputación ha adjudicado ya por casi 600.000 euros la mejora del pabellón de Villamuriel de Cerrato y en la última Junta de Gobierno local de 2017, en este caso en el Ayuntamiento de Palencia, se han adjudicado otros tres proyectos incluidos dentro de la estrategia EDUSI, por valor de casi 331.000 euros. Se trata de la rehabilitación de la fuente del barrio de San Juanillo, una exigencia de los vecinos, de la compra de suministro informático y de la redacción del plan de regeneración, rehabilitación y renovación urbana de la ciudad. Y el Ayuntamiento de Palencia indemnizará al becario de la banda municipal de música que denunció haber sido víctima de un despido injusto. El consistorio argumenta que es imposible readmitirlo y que convertirlo en funcionario supondría un agravio comparativo con quienes se enfrentaron al proceso de selección. Se lo vamos a contar junto con otras noticias que nos deja el día en nuestro capítulo de breves. El equipo de gobierno ha decidido indemnizar al becario de la banda municipal que demandó al Ayuntamiento por despido nulo o improcedente. Las razones son la imposibilidad de reincorporarle en las mismas condiciones y el agravio comparativo que supondría convertirle en funcionario frente a quienes consiguieron su puesto superando un proceso selectivo. Ganemos ha preguntado a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento qué cantidad de viviendas ha pasado la inspección técnica de edificios en 2017 y qué previsión tienen de cumplir los plazos impuestos por el propio consistorio para las viviendas más antiguas de la ciudad. Por último, la formación protesta por unos criterios demasiado restrictivos sobre la colocación de toldos en hostelería, que sin embargo no se aplican a la instalación de pancartas en iglesias y exigen que se emplee la misma vara de medir para todos estos elementos. La central de transportes ha sido adjudicada por 461.000 euros a Futuro Forestal 21, según informa Diario Palentino. Este grupo vallisoletano presentó una oferta que cumplía con todos los requisitos establecidos en el plan de liquidación. El 10 de enero, UGT ha convocado una concentración en Madrid frente al Ministerio de Energía contra el cierre de las térmicas. El sindicato preta en defletar al menos dos autobuses desde Guardo, Belilla del Río Carrión y la capital. Reclaman un pacto de Estado sobre la energía en el que participen todos los implicados, incluyendo los sectores económicos y los sindicatos. En Palencia hoy han cumplido con una de sus tradiciones, han repartido 7.500 raciones de roscón de reyes, un postre que siempre se acaba. No en vano, las colas eran interminables, vean. Para elaborar este roscón de reyes gigante han necesitado 330 kilos de harina, 80 de azúcar, 70 litros de leche, 55 kilos de mantequilla, 20 de levadura, otros 5 kilos de sal y nada más y nada menos que 1.500 huevos, una mezcla a la que han añadido naranja y agua de azar. En total 7.500 raciones que han tenido que preparar en apenas dos días para que se conserve su sabor y su textura. ¿Desde cuándo? Desde hace dos días. En un día todas las pesadas para ir lo más rápido posible. Ayer se han empezado ya a estufar y a cocer y a cortar. Hoy hemos rematado y para acá, porque no hay tiempo ya. Nadie se lo quiere perder en Palencia. Algunos han hecho cola una hora antes. La espera parece que ha merecido la pena. Yo soy de aquí y vengo todos los años. Y saberme me ha salido buenísimo, está muy jugoso. Yo vengo todos los años, como media hora antes de que empiece el rosco y así que me merece la pena. Este es el primer año que venimos a las 6 en punto y oye, desde primera hora reparten dos cachos a los que necesites en casa. También han pensado en las personas celíacas. Estos roscones están libres de gluten. Ya que todos los ciudadanos de Palencia tienen la oportunidad de tomar roscón, pues que también los celíacos puedan disfrutar de su trocito de dulce. Una tradición que llevan celebrando desde hace 21 años y que siempre es un éxito. Palencia es de momento la tercera provincia de toda España que más invierte en el sorteo extraordinario del niño, con algo más de 31 euros por persona. Buscamos en esta lotería la suerte que no llegó en Navidades. Hoy el sentimiento en todas las administraciones era similar. Que el día 6 corra el champán en algún punto de Palencia. Dos décimos sueltos de un quinto premio en guardo. Es lo único que celebró la provincia el pasado sorteo de Navidad. Vamos, que casi nada de nada que la suerte pasó de largo por Palencia como ha hecho en las tres últimas Navidades, pero en la memoria de todos, uno de los premios gordos del niño de 2016 en guardo, por eso los palentinos, parece que seguimos insistiendo con este sorteo. Vamos a comprobarlo. No ha tocado nada, tiene que tocar el niño. Ahora, todos los años palmo de Navidad y la del niño. Pero ahora voy a coger cuatro, tengo 100 euros aquí. La lotería, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Pues parece que sí que jugamos. De momento y hasta que las cifras sean oficiales, somos la tercera provincia de España que más gasta en este sorteo. Lo hacemos con una media de 31,57 euros por palentino. El niño es más fácil de acertar. Tiene tres reintegros, tiene más premios. Las terminaciones a estrellas son las del año que finaliza y el que empieza. Este año todavía que estamos el 17, ahora empiezan a pedir el 18. Si se acaba el 37, mejor. ¿Qué tiene que tocar el niño para que le veamos aquí brindando con champán con su mujer? Siete lo que ha dicho ese señor, el siete. Eso sí, en esta administración siguen eligiendo cada sorteo un feo, que también tocan, claro. Número feo o atractivo, todos están de acuerdo en qué. Que me toque a mí porque no lo toco nada. Pero que me toque a mí. Aunque no les toque la lotería, la suerte ya ha sonreído a algunos clientes del Centro Comercial Palencia Abierta en el sorteo de jamones organizado por esta asociación. Las papeletas se repartían desde el pasado 15 de noviembre por compra en los establecimientos de este centro comercial. Ayer se sortearon una treintena de jamones y hoy los agraciados recogían su premio. Como ven, desde Palencia Abierta destacan la gran acogida que ha tenido esta iniciativa. Y la ocho palencia, esta casa no descansa. Estas navidades hemos preparado para estas fiestas una programación especial con los momentos más tradicionales. El certamen de villancicos Mercedes Junco, el bautizo del niño, la cabalata de Reyes y un resumen especial de las noticias más destacadas del año que hemos contado durante todo este año 2017. El equipo al completo, técnicos de sonido, cámaras, realizadores y redactores. Todos los que formamos la ocho palencia trabajamos esta Navidad para que ustedes no se pierdan los momentos más especiales. El último día del año les ofreceremos a partir de las nueve de la noche el especial informativo presentado por el jefe de informativos Álvaro Lantada y la periodista Lora Rebolleda. Haremos un repaso por las noticias más relevantes de este 2017. Las cámaras de la ocho estarán en el bautizo del niño, fiesta declarada de interés turístico nacional. Nuestros redactores y cámaras les harán un resumen de esta tradición única. Si se lo pierden el día de año nuevo, tendrán la ocasión de verlo el día 2 de enero a partir de las nueve y media de la noche. Tampoco nos perderemos otro de los actos más queridos de la Navidad, la cabalgata de Reyes. Álvaro Lantada y Laura Lombrañas serán los encargados de la retransmisión en directo de la llegada de los Reyes Magos. Vamos a Valencia. Será el viernes 5 de enero a partir de las siete y media de la tarde. La programación de Navidad se completará con el XXIV Certamen de Villancicos Mercedes Junco. Presentado por Cristina Pastor, cuenta con una decena de corales y grupos escolares que ponen la nota musical a la Navidad. Una programación como ven, pensada para todos ustedes, los que nos acompañan los 365 días del año. Pues nada, que lo sigan. Así damos paso a la actualidad deportiva. Comenzamos este tiempo de deportes hablando de baloncesto. El club lo hacía público esta misma mañana. El jugador Andrés Miso ha llegado a un acuerdo de nuevo con el chocolate Estrapa Palencia para prorrogar su contrato, en este caso, hasta el próximo 28 de enero, con la posibilidad, eso sí, de que se amplíe hasta el final de la temporada. Una buena noticia para el club colegial. Y el fin de semana nos deja numerosas actividades deportivas en la ciudad. Ciclistas y corredores se harán con las calles de la capital, lo van a ver durante todos estos días. Y también vuelve la Carrera del Pavo y la San Silvestre. El sábado, durante toda la mañana, tendrá lugar la Carrera del Pavo, la prueba que pone punto y final a la temporada ciclista, huérfana del gran acontecimiento ciclista que no es otro que la Vuelta a Palencia. El Paseo de la Julia será el escenario de esta carrera que cuenta con pruebas en todas las categorías, con el aliciente este año de una puntuación semejante a la de pista, con lo que determinados pasos por meta acumulan puntos al sprint. Y el domingo, despedida del año con una sonrisa deportiva, la San Silvestre, que este año lleva camino del récord de participación. Las categorías inferiores iniciarán las pruebas a las 4 de la tarde, para a las 6 desarrollarse la carrera popular en la que el ganador queda en segundo plano, siendo el protagonismo para la diversión. Esa es la base de su enorme éxito. Y las elecciones de Castilla y León de fútbol sub-16 y sub-18 no han obtenido el resultado esperado en la primera fase del campeonato de España. Ambos combinados caían derrotadas ante el Cataluña primero y después frente a Andalucía. Son dos de las elecciones más fuertes del país. Antes de disputar esta fase en el Prat-Barcelona, se estrenaban aquí en Palencia. Llega el momento de conocer el pronóstico del tiempo. Nubes por toda la provincia y temperaturas suaves. Así se va a despedir este año. Lo vemos con detalle. El sábado podría dejar lluvias puntuales en algunos municipios de la montaña como Guardo o Cervera, aunque en la comarca predominarán los intervalos oleados con más nubosidad durante la noche. Las temperaturas serán suaves, con máximas de hasta 12 grados y mínimas que se quedan en los tres positivos. Las precipitaciones irán en aumento en Alar, aunque en la Valdavia persisten más las nubes y las temperaturas suaves. Tanto en la Vega como en Boedo-Ojeda, sin embargo, vuelven las lluvias con mínimas de 6 positivos y máximas que alcanzarán los 12 grados a mediodía. El sol podría asomar en algunos municipios de Tierra de Campos como Cisneros o San Cebrián, donde el mercurio subirá ligeramente, máximas de 13 grados y mínimas de 7 positivos. Las nubes volverán a hacer acto de presencia a partir de las 9 de la noche. En la capital y los pueblos de la Alfoz se registrarán hasta 13 grados en las horas centrales del día, con mínimas que no bajarán de los 7 positivos durante la madrugada, por lo que no se esperan heladas. Las nubes cederán durante la mañana para regresar por la noche. En el área del Cerrato también se esperan intervalos soleados, sobre todo en las primeras horas de la tarde. Las temperaturas pasarán de los 13 de máxima a los 6 de mínima. El sábado será un día nublado, con precipitaciones débiles que irán desapareciendo a medida que avanza la tarde, mínimas de 7 positivos y máximas que suben hasta los 13 grados. El domingo, día de Nochevieja, aumentan las lluvias, aunque las temperaturas serán relativamente suaves. De cara a la próxima semana no se espera agua, pero sí cielos nublados y temperaturas en descenso, sobre todo el lunes. Las puertas del Palacio de la Diputación Provincial se abrirán durante estas Navidades para mostrar la espectacular decoración navideña. Han programado tres visitas diarias en horario de mañana y tarde. Quien esté interesado deberá apuntarse en la oficina de turismo. Diputación los invita a recorrer durante estas fechas los distintos Belénes de la provincia. En la capital se puede conocer el Belén castellano del Centro Cultural Provincial, el de la Fundación Educa ubicado en el vestíbulo del Palacio Provincial y también el situado a las puertas del Ayuntamiento. Disfruten de la ruta de los Belénes. Ya se puede acceder a la convocatoria de ayudas de la Diputación para la creación o acondicionamiento de zonas de recogida de escombros domésticos. El presupuesto de esta cuarta convocatoria asciende a 65.000 euros y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 9 de enero. Está destinado a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. No hay tiempo para más, nos vamos. Regresamos el día 2 ya del año 2018. Por lo tanto, despedirnos como siempre deseándoles que pasen un feliz fin de semana y un feliz año 2018. Y recordarles también que el domingo a las 9 de la noche podrán ver en la sintonía de la 8 Palencia el resumen informativo de este año que estos días se cierran. Adiós. 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 Adiós.